Para combatir la violencia comunitaria que pueden experimentar las mujeres en el transporte público en Morelia, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres capacitará a los choferes de los colectivos Ruta Gris. Quien más aborda nuestras unidades son mujeres. Del 100% del usuario que transportamos, la mayoría son mujeres. Y hicimos esta encuesta estando aquí en la salida Quiroga, y los muchachos lo pueden corroborar, la gente que trabaja sobre todo en el área de Camelinas, a las 9, no hay media, están bajándose aquí en el crucero para abordar hacia las villas. Vean la importancia de nosotros como transportistas, el tener conocimiento sobre cómo tratar un tema tan especial como el tema de la mujer. En el encuentro con los medios de comunicación, Fernando Orozco Miranda sostuvo que esta no es la primera capacitación, que de manera constante, dos veces al año se capacita a los choferes. Por ahí un individuo, bueno, se bajó el cierre del pantalón y estaba haciéndole cosas obscenas a una muchacha, pero se pudo bajar al usuario. No podemos nosotros violentarlo, pero sí podemos actuar en su momento. Cada checador que tenemos nosotros en el libramiento tiene, se ha identificado con su chaleco, y tanto el operador como los checadores móviles que nosotros le llamamos, ellos están obligados también, si se acerca una mujer, a cuidarla, a protegerla o llamar a una patrulla. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Cecilia Sierra, cuadratienda al aire.